Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos y todas un día más al canal y bienvenidos a un nuevo videito de Faralujis ¿vale? Fall Guys, gente que hace unos cuantos días que no lo subía y en los últimos vídeos estaban teniendo bastantes visitas y apoyo y a mí me gusta el Fall Guys todavía y con la nueva season un poquito más aunque le faltan cositas por meter gente, pero imagino que le irán metiendo cositas nuevas pero hoy os tengo un videito que ya habéis visto en el título no sé que habría puesto exactamente ni en la miniatura ni en el título pero algo así como mi primer vídeo en un solo intento hoy se ha ido dando la partida correlativa sola en plan a ello sola, a ello super fluida, al final no sé qué habrá pasado ¿habremos ganado? ¿no habremos ganado? tendréis que ver el vídeo completo muy épico el final, pero me ha salido todo en un intento gente así que por eso dudar el vídeo tan poquito, aunque bueno, duró unos 15 minutillos el gameplay bueno, apenas le he hecho corte, o a lo mejor se ha llamado el vídeo mi primer vídeo de Fall Guys sin cortes, o algo así gente pero bueno, espero que lo disfrute de un montonazo, son unas risas como siempre mis raggeditos, mis narizas, mis cosas dadle un me gusta, si quieres seguir viendo Fall Guys en el canal, que alguno me los pedí si eres nuevo o nueva, encantado de conocerte, estoy a mano virtualmente soy Clevin, somos los mangurrinitos espero que te unas a la familia, como digo en todos los vídeos soy muy pesado, pero es que es verdad gente si no te quieres perder nada de lo que se viene y quieres tenerlo en exclusiva el día de salida en el canal como Cyberpunk, directito, vídeos, series Miley Morales, vídeos, series, directos Demon's Souls, vídeos, series, directos la PlaySync, el unboxing, el día de salida por la mañanita, todas esas cositas únete a la familia, activa todas las notificaciones todas las notificaciones pulsando la campanita para que te avise en YouTube y no perderte nada, así, no perderte nada de nada, así que nada gente, os dejo con el vídeo eso, rapidito entretenido, divertido, a pasarlo bien gente, nos vemos esta tarde en el directo chao, chao como tarda en carga menos mal que la Play 5 tienes SSD SSD no va a tardar na let's go musicote en 3 2 3 2 1 y todas las veces que entras te explica esto tío, en serio saltas cuadrado y reúna de rado a agarrar no sabía, menos mal que me lo habéis dicho ping, 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 ping bueno gente, oficialmente ya está la plipitando estamos de vuelta en Furulais y últimamente está dando bastante apoyito así que vamos a darle caña a ver que han puesto en la tienda como siempre 3.500, no nos llega tampoco me gusta mucho la verdad 2 coronas, esta mierda en serio, loco 3.000 de color rojo vaya mierda de tienda, gente me han testado medio bien 2 coronas, no me las gastaré yo ni para atrás este también está regular meh tienda DLC pip, 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 pip pues nada gente vamos con el ogro Sonic nos cambiamos tío es que Sonic tío con el ogro debajo este, este es el bueno este es el bueno pues nada familia vamos a circuito otra vez nos echamos unos circuitos nada más gente pues que circuito para tocar todo el rato lo mismo ¿no? nada, normal gente de toda la vida let's go al final no me pude pillar la skin entera del Furulais tío, voy a quitar el móvil de aquí arriba gente voy a poner en silencio y luego suena ¿sabéis? mirad que bien hago el mirad que bien hago el el sonido del móvil ¿eh? ¿es o no? ¿se viene? ah, me la han quitado tío se venía el drop de la canchones por cierto gente si ahora me veis jugando los más pillos lo sabréis si ahora me veis jugando a la Play porque estamos jugando en Play ya sabéis que el Furulais lo tengo gratis del Plus aquí mirando frente a frente que normalmente estoy así porque lo veo en aquella pantalla pues es que lo cambié y ahora veo la Play en el monitor así que ya nunca más me veréis así o bueno, no sé cuando venga la Play 5 a lo mejor tengo que hacer piripecias pero ahora mismo todo lo veo aquí en el monitor con un milisegundo de respuesta 144 Hz todo listo y probado para ganar al Furulais a ver, por aquí aunque lo veo raro tengo que decir que lo veo rarito estamos perfectos gente porque somos los más probados del mundillo let's go hoy he venido a ganar mira, el primero del mundo Wall Riker ven el mamutazo este de aquí al lado uf, he rectificado me agarran tío uf, que manía tan grande loco será hoy el día en el que repitamos la hazaña de aquel día en el que ganamos una partida a la primera intento mira el monaco uf, el macaquillo también estaba guapo en su día pero se ve muchísimo mejor como se diferencia gente de esa pantalla que es una tele normal que me tengo que comprar otro monitor cuando tenga dinero porque estoy pobre se ve en la Play 5 hay que ahorrar y velo en este monitor tío, que tiene más liquidez está increíble vosotros lo veréis igual que siempre que es buena calidad gente 1080, 60 frames que más queréis gente lo próximo es 4K cuando el canal siga creciendo subiremos los vídeos a 4K lo que pasa es que si no tenéis tele 4K tampoco sirve de nada así que let's go ya está si escucháis hacer la Play es porque está haciendo como que él expulsa el disco porque mi Play la pobre pues tiene ya muchos años y ya sabéis como está pero bueno la cosa es que que no se escuche mucho pero en este juego no se acelera tanto la Play se acelera más con el Water Zone sortea obstáculos y hasta llega está en la meta Firulayas vamos y vamos hay Sonic hay 3 Sonic aquí bueno 2 más yo que pila de gente hay aquí todavía loco mira que guapo el casco del chava ese como de viking vikings perfectísimo bro hostia me ha dado pero me ha beneficiado salta a ver flipo con eso para adelante me aburro Alicante vamos 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 tíratelo al Sonic tíratelo a ese hombre ahí que seno de hostia que seno de todos esos años saltando en busca de moneda hablando de vikingos gente se viene el el Assassin's Creed nuevo de la época vikingo así que si os gustaría verlo en el canal familia no me paso por medio una berg y una berg salta muchachos salta no 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 me cago en tío siempre me tienen que dar los rodillos estos del muerte tío y me tienen que reventar la vida clasificamos vale let's go let's go easy boy easy eh 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 voltereta voltereta para adentro lo que decía gente se viene va a salir también ya mismo el Assassin's Creed Valhalla que los últimos videos que he estado viendo de gente jugándolo pinta bien pinta bien a mi me decepciono un poco los primeros gameplays pero ahora me está volviendo a enganchar si queréis verlo en el canal decídmelo en los comentarios dar un licazo aquí al video decirme Clevin yo quiero ver al bueno de no sé como se llama el personaje reventando cabezas vikingers pues lo subiremos gente lo intentaremos subir muchos juegos si viene también Watchdog Legions también me gustaría subirlo tampoco sé si tenéis ganas de verlo lo que sé seguro que voy a subir es el Demon's Souls el Spiderman Maid Morales todo eso con la play no esta mierda de minijuego no por dios pues eso el Maid Morales el Demon's Souls y el el Cyberpunk gente el Cyberpunk vamos a hacer directo bastante largo el día 19 cuando sale dándole caña al maldito Cyberpunk mira el Sonic rojo tú es Knuckles oh damn aquí perdemos ya os lo digo yo vale vale para adentro para adentro para adentro vamos equipo vamos equipo vamos equipo ya está tío tenemos que nada más que defender yo voy a defender a muerte lo siento mucho pero voy a defender a muerte para adentro crack para adentro crack para adentro crack estoy super callado gente concentradísimo definiendo a muerte definiendo muerte que se ve esto con mucha con mucha gama me está dejando ciego el rojo este potente adentro hombre vamos 40 segundos vamos vamos el Bar Bash pero no la saque el maquiquiño no va con nosotros yo tenemos que ir todas las pelotas pero esto que vamos cabezazos para adentro 5 pelotas loco ay ahí me la han colado bueno defendemos esta defendemos esta tampoco queremos ser avariciosos tampoco queremos la avaricia que la avaricia rompe el saco mucha moneda en un saco pesa mucho y no te lo puedes llevar poquita moneda ganas no se que estoy diciendo gente pero bueno creo que hemos ganado el amarillo está jodido let's go que la ganamos gente que la ganamos y todo ya la primera os lo digo ni un corte este vídeo ni un corte nada más que estas zonas que no no las quiere ver ni nadie va tío ojalá lo ganase sería la séptima octava corona ya he perdido la cuenta gente debería poner un marcador para el fara laia en plan de corona como tiene el querono estamos al lado de más o menos tenemos la misma corona los dos aritos en el nuevo modo en el nuevo mapa leyendas del aro me crujo el pescorcio estamos ready esto sí que lo sé dos veces que he jugado este minijuego dos veces que lo he ganado bueno que me he clasificado verás tú que por decir esto a la tercera va la vencida y lo perdemos que suena que suena que suena hijo de la perrilla sube 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 bodyblock vaya táctica son 12 aros ahora tú y no lo he cogido yo como que no semejante estafa donde se ha visto esto no llego no llego que no cojo uno gente que no cojo uno gente ah vale que no que estaba mirando los clasificados venga aquí no lo coge ni piter venga atamos por culo por perro no me da tiempo gente no me clasifico mira que das por aquí arriba vamos me estoy rayando no me clasifico un toalito por aquí please otro toalito para mi que no se llega de aquí no estoy viendo que no se llega hasta que esto que te voy a empujar yo esto unos de oro unos de oro sube 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 vamos me quedan dos gente me quedan dos me quedan dos me quedan dos perfecto uno más está la play pitando me da igual madre de dios ese atajo no se lo sabía nadie he temido por mi clasificación eh tú un caballero pone ahí no seas tú un caballero ni nada y tú eres un bufón no ves el gorro que me lleva está guapísima la skin esta oh el de oro god damn vamos a ver aquí al bufón este buenísima se espera uy por tirarte ves la avaricia ha roto el saco y te lo van a quitar ahora el huevo podrido ah no la piña te lo quita te lo he dicho por la avaricia bufón ha ido por el de oro y no ha podido se ha quedado ahí en vez de tirarse a por el otro ya estaría clasificado que le quedaba uno va a perder no se clasifica quedan dos verás tú la avaricia gente no va a servir este chaval como la auténtica que da uno nada la pilla este pilla este uff el último eh casi se la juega gente ha intentado ir a por el de oro tenía uno al lado prácticamente para clasificarse y ha decidido no cogerlo doce puede ser que sea equipitos cola esto va a ser cola va a ser colas pero no se ya si la final eh creo que puede haber uno antes de la final todavía is possibly que toca la final tú gente si lo gano del tirón eh si lo gano del tirón ni un corte le pego a esto pero es que este juego este minijuego me da asco me ha dado mucha rabia bueno salga lo que salga gente este es el vídeo salga lo que salga va a ser el intento único y supremo vale solo hay que concentrarse Clevin concéntrate bro bro concéntrate bro uff se viene en top acá veis como empiezo a hacer así con los ojos es porque me pongo nervioso tío no 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 estamos jodidos eh dios si se cae una de aquí estamos jodidos gente vamos estoy jodido eh pero estoy solo pero casi que voy a tener que saltar para allá eh no ya está hasta aquí hemos llegado gente como se caiga esta hemos llegado hasta aquí eh por favor no por favor no por favor no no te caiga esta tío que se caiga aquella por favor y gano que se caiga aquella por favor y gano por favor por favor por favor por favor me la he jugado eh caeros dios se cae uno no por dios caeros dios mío puede ser el video directo puede ser el video el video perfecto gente se escucha el corazón si lo pongo en el micro gente ojalá se haya escuchado el corazón en el micro hoy no voy a raguear a ver quién gana me cago en esto gente no puedo un chillo tengo que meter ya ganamos esto me cago en esto gente se ha intentado ha sido un try un intento completo podríamos verlo ganado pero no ha podido ser gente en la siguiente será chao 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 chao